Aún sigo despierto no pude descansar Porque hoy debo enfrentarme a un duro parcial En las 5 am se despertó mamá Para hacerme la coca que yo he de almorzar La mañana es fría y aún no sale el sol El voz nada que pasa, tengo preocupación Tengo que estar de a la U, entro rápido al salón Y una cara agria me hace profesor Está en mi vida diaria, mi voz nada oculta Pero los noticieros, la falsedad abunda Por eso yo respondo de manera rotunda Cuando en la calle me preguntan ¿Quién es usted? Soy estudiante No lo escuché Soy estudiante Una vez más Soy estudiante Soy, soy estudiante Soy, yo quiero estudiar Para cambiar la sociedad Soy, soy estudiante Soy, yo quiero estudiar Para cambiar la sociedad Vamos a la cumbia Y esto es salsa, suena Habla de 9 a 12 en clase magistral Tomando bien la nota de cálculo integral Mi cerebro se cae en ese y empieza a pestañear Pues la noche anterior me ataco de anunciar Si vuelto pa'l pasaje no tengo pa' comer Y creo que ya nada de esto se va a poder Porque el profesor nos mandó a leer Un largo documento y la plata se fue De esta manera crezo como mi vida es dura Y que no es la misma que la calle murmura Yo sueño ver mi tierra en esta dictadura Y responde tranquilo a quienes me preguntan ¿Quién es usted? Soy estudiante No lo escuché Soy estudiante Una vez más Soy, soy estudiante Soy, yo quiero estudiar Para cambiar la sociedad Soy, soy estudiante Soy, yo quiero estudiar Para cambiar la sociedad Políticos de turno quieren empantanarnos Porque somos pensantes y no nos conformamos Pa' qué diablos comprar Armar de alto calibre si no nos educamos Nunca seremos libres De México a Argentina se unen los estudiantes Queriendo un mundo nuevo, buscando echar pa'lante No nos rendiremos si no entiende tu mente Somos estudiantes, no somos delincuentes Soy, yo quiero estudiar Para cambiar la sociedad Soy, soy estudiante Soy, soy, soy Yo quiero estudiar Para cambiar la sociedad Estudiantes de todo el mundo Latinoamérica ¡Vamos a la lucha!